En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la Resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes. Que Cristo resucitado reine en los corazones de todos y de cada uno. Estamos en nuestra semana conocida tradicional y litúrgicamente como la Octava de Pascua. Una semana celebrada como un solo día. El día de la Resurrección del Señor. En este segundo día de nuestra Octava de Pascua, escuchamos este fragmento del Evangelio que nos narra el momento en el que María se convierte en la primera en ver al Resucitado. En estos días, en las celebraciones de la misa, en la vigilia pascual, en la misa dominical del Domingo de la Resurrección, el día de ayer, yo les he estado diciendo, más bien, la importancia de las mujeres en los Evangelios, en el acontecimiento de la Resurrección. Ellas se convierten en las primeras testigos. Las primeras que anuncian que el cuerpo del Señor no está en el sepulcro. De una manera indirecta, son las primeras que anuncian que Cristo ha resucitado. Hoy nos encontramos con María Magdalena, que se convierte en la primera en ver al Resucitado. Según San Juan, ella es la primera en ver al Maestro glorioso. Nos encontramos con una situación muy interesante. María había sido acompañada por Pedro y Juan y habían visto juntos el sepulcro vacío. María se queda junto al sepulcro, llorando porque no sabe dónde está el cuerpo de su Maestro. María es el ejemplo vivo del amor hacia el Señor. Porque se queda allí, a pesar de su dolor, se queda en el lugar del acontecimiento. Y es esto lo que la convierte en la primera en ver al Resucitado. Qué alegría y qué dicha la de su corazón al descubrir al Rabuní, al Maestro. Al descubrir que ese que le habla no es otro más que su mismo Señor glorioso y resucitado. Que así como María, nosotros también seamos testigos del amor. Que así como María Magdalena, nosotros también anunciemos llenos de gozo que hemos visto al Señor. Para que así, con nuestra propia vida, anunciemos verdaderamente que Cristo ha resucitado. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.